una pesquita humildemente a los turcos edward tenemos aquí mire 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 era 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 eso el yerno ya está hecho un pescado y el tío de los saludos a todos ahí está la muñeca está por ahí en las bendiciones de dios miren 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 está humilde es humildad lo que hay bendiciones y de los miren miren qué cosa más linda esa y papi dímelo edward con el fulmón con la luna esto no pesquita que ya de las seis horas llegamos a las seis y media al agua verdad ok ya las nueve de de la mañana nosotros ya las nueve de la mañana nosotros en la nevera casi cuando tenía lo que tú sabes era miren eso miren esto bendiciones juan carlos víctor londres gracias por el abrazo bendiciones estamos con el fulmón del topo las bolgas vamos a ver las bendiciones de dios eso se llama un urre plumilla mira este muñeca te voy a enseñar algo mire qué lindo muñeca mira era mira ustedes tienen